La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente de sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese juego que quema por dentro y lento, te convierte en fiera. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y sacude duro. No te quites ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, y sacude duro. Balanza que a más locura, mueve la vena a mi lado, y el ráfico es parado. Quiero que me sea Kuduro. Balanza que a más locura, mueve la vena a mi lado, y el ráfico es parado. Hoy, 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 hoy. Es pa' quebrar, Kuduro. Vamos a danzar, Kuduro. Hoy, 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 hoy. Sella morena, lo irá, ven, va a danzar, Kuduro. Hoy, 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 hoy. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es una locura morena veanme a un lado Ven para el Supermanado quiero volver aynse Kuduro Balanza que una locura morena veanme a un lado Ven para aynseired Camarado Oi 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 oh oi 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 Fue pa quebrar Kuduro vamos a danza Kuduro Oi 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 Sella morena, olora de embalanza, Kuduro, hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que su hora empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que su hora empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro